hola vamos a ir aquí a lo loco si voy a lo loco los mato interesante pero este concepto es nuevo si me tiro a lo loco con el pico por delante los mato antes de que puedan hacerme nada y antes era al revés o sea que hay gente que veía la caja eso como es cosa de mi monitor luego en el vídeo no se va a notar no pasa nada me escondíais una nota verdad cabrones no estaba a simple vista no sé cómo no la he visto pues creo que en esta habitación todas las notas están no falta nada una pieza de vida que no hace falta ahí detrás se miró y no había nada así que vámonos no esa otra por aquí vale son huevos y aquí está abierta también las que estaban cerradas por arriba están abiertas por el lado cosas hola son muchos amigos míos vamos a ver funciona voy a spamear a las ciegas a ver si les da no debería mira uno funcionó hay que darles más de un golpe hola vale no 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 fuera tu casa no pasa nada un toque de vida me han regalado una vida merece la pena voy a coger el último huevo que en esta partida parece que la cosa va de huevos a los a las dinamitas hay que matarlas con huevos hay que pagar impuesto de huevos vale aquí arriba hemos quedado que ya he entrado a los sitios voy a ver si puedo avanzar para allá de alguna forma tendré que pagar un impuesto aquí no por ahí puedo ir por ahí puedo ir voy a bolismear bajo del mar otra vez es raro que esta sería la partida entonces tecnológica entre comillas ¿no? porque tenemos el desierto la nieve el agua pero la del agua también había una especie de bicho tecnológico luego está a veces la partida tecnológica o la del chapapote depende porque la cosa va de que el barco ha encallado ahí y resitos radioactivos que tampoco falten moriré de una uuuh esa vuelca amarillo igual a no todas vuelcan yo vuelco no me mata de una eso me soluciona una duda pero cuando está inclinado saltas como con con efecto macho no no Jinjo Jinjo estúpido Jinjo por eso te abandono tu familia y te dejo aquí en medio de un de un lago radioactivo no pillaste la indirecta ¿verdad? cuando cuando pasó eso nadie te quiere me va a costar la vida el Jinjo y si no me caían bien de antes tú el símbolo malo es vas a explotar si te hago así ¿no? si te hago así no, no explotas bien el otro Jinjo está aquí mira ¿por qué? os han abandonado literalmente en los sitios más inaccesibles no quiere no queréis que os o sea no quieren que os rescaten y yo no sé si voy a insistir mucho es simplemente agua es simplemente agua sí, es simplemente agua con tiburón incluido claro hola, ¿cuánto tiempo? desde la partida de la bahía no no nos veíamos ese es el truco que tiene entonces vale un momento esto suena vale, no pensaba pues tengo dos de vida y un bocado a lo mejor me va a dar ah no en cuanto salgo de ahí deja de perseguirme el tiburón bien el delfín ha sonado súper inquietante he estado procesando unos segundos qué cojones era lo que había sonado vale oh dios por fin ah no esto es el principio del mapa otra vez y todavía sigo sin haber conseguido eso y no he visto ningún pad de volar o sea que una cosa puedo encaramarme ahí porque a veces se queda como atascado no, no puedo hacer parkour gracias bien, 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 bien junto al tiburón hay otra cosa abierta junto al tiburón ahora iré me pilla de paso y no lo había visto no estoy atento no estoy no estoy a lo que tengo que estar cosa abierta junto al tiburón ande ah, esta cosa esta cosa vale no había caído a ver este agua es mala vale, bien fuera de la rúa esta caja no ah, pirañas ¿puedo salir por aquí? sí tenía que adivinar que iba a ver hay un enemigo vale no pasa nada toma dos nos han regalado dos vidas en esta partida no podemos quejarnos demasiado ¿dónde demonios estoy yendo? salgo de la piraña para quedar en el pichor ah, claro que me vuelven así es como funcionan los impuestos toda la vida pagando toda la vida el enemigo habrá vuelto ¿verdad? hola enemigo au no sabía que mordías para el lado y además me están tocando los huevos y los huevos no se tocan a ver nota mental ahora puedo spamear eso no, pero mientras estás nadando en la superficie no pierdes aire pero no lo recuperas voy a volver aquí el delfín ese tengo que ver a ver como coincide el libero a ver he vuelto ¿puedo subirme ya a esta caja? no, a esta caja está las cajas no flotan tan arriba centro de gravedad lo tienen más abajo vamos a ver se ha spameado pronto se puede matar también a la piraña pero no lo voy a intentar una plataforma de salto bien voy a seguir hacia aquí que tiene toda la pinta de que es por donde hay que ir ahí tiene que haber algo pero no me pienso tirar hay algo la oscuridad más absoluta hay que tirarse no hay nada vale ya digo vosotros a lo mejor lo estaréis viendo que era una textura de caja o algo así marrón yo veía negro ahí abajo así que tranquilamente ¿qué hay aquí? ahí hay una pieza ¿vale? que ya iba siendo hora de conseguir alguna y ahí eso lo voy a necesitar vale pues si no me engañe la perspectiva perfecto y ahí hay una plataforma para una vida vale ¿cómo me gustaría tener la habilidad de poder cambiar la cámara? si tiro para allá me saldrá directamente uuuh un poco faltado llevo nada más que una pieza en este mundo ¿verdad? es un poco triste pero es cierto y ahora tengo que seguir haciendo el lao lo de fijar la cámara es una mezcla entre Resident Evil y Super Mario 64 que es súper extraño ¿hay una etapa de las estaciones del año? hostia eso es una temática rara ¿es de verdad o lo habéis inventado ahora mismo sobre la marcha? porque es una temática rara pero que existe o sea es una cosa que hace de vez en cuando algún juego y esos siempre molan es más novedoso que la típica fase de la nieve no creo habiendo una fase de la nieve una fase de las etapas del año es demasiado raro sí que pierdes aire aquí abajo sí la madre que me parió por querer atajar y me parece que sí que he perdido aire aunque estuviera encima así que vámonos al pelo estos huevos no me importaría puede haber hombre la fase del espacio no es muy descabellado también hay juegos que hacen fase del espacio oye vale tenía que volver ahí he dado una vuelta más tonta de lo que debería o sea tenía que seguir por ahí en realidad se me había olvidado de verdad me hace falta voy a desbloquear todos los pasajes no, no me cobran demasiado y así lo tengo ya abierto y quiero comprobar si de verdad pierdo aire o no pierdo aire en la superficie también antes no me había dado cuenta estaba suponiendo que no a ver bicho que ya sé cómo mataros apuntando así de bien este plataformas alto no lo había visto y abre un sinfín de posibilidades no puedo subir ahí a no ser que haga un giro aquí extraño madre mía vamos a ver ahí a ver esas ventanas me están mirando mal no enemigos no no enemigos no ya no sé qué es lo que pueda ese enemigo si es que no voy a subir aquí arriba esto que hacen los controles de la grúa dejadme golismear golismear siempre es bueno cámara eso ha estado muy feo y sigue estándolo gracias ah con que va a forday es verdad había fase de hecho la última fase era la fase del espacio que me acuerdo que con que va a forday también es el juego que he llegado hasta la momento un momento un momento es la misma grúa que se me subía antes esta grúa es ligeramente distinta al máximo ¿verdad? un momento uno, dos y tres ahí eso eso no lo he visto antes ¿dónde estoy? oh dios hay dos grúas vale ya puedo dejar de colgarme la cabeza entonces bajar por aquí colgándome me sirve de algo vamos a comprobarlo a esta parte del barco puedo llegar si no es por aquí arriba supongo que sí pero pero debería activar el control de la grúa que ponía que para arriba sí si subo más arriba a lo mejor puedo llegar a la otra plataforma vale creo que ese va a ser el plan tú vamos a ver empujando dios la primera vez que tengo que utilizar la habilidad la primera vez oh no tiempo no tiempo no tiempo no corre 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 no sé dónde me lo han abierto pero voy a suponer ah vale jerónimo no dos uno no me encierres no me encierres se ha parado oh menos mal que detecta gracias gracias a todos que detectan que no que ya lo he cogido y hasta que no me salgo no lo cierran de verdad porque si no me hubieran jodido vivo iban a cazar al oso así en un momento vale y ya que estamos aquí vamos a aprovecharnos de la situación voy a coger todas las cosas de coger la chimenea tiene escaleras espera un momento esto sería demasiado fácil ¿no? hacer uno, dos y tres y ya está ¿no? ¿no? pierdo vida cada vez que fallo 3, 1, 2 va a ser 3, 1, 2 3, 1, 2 no van a hacer que sea una sucesión de 1, 2, 3 un momento un momento no ha terminado ¿hay más números? voy a coger el Incan Boncan vale es una combinación de más de 3 eso no lo esperaba 3, 1, 2 algo más estará en algún sitio voy a no adelantar los acontecimientos pero cuando te adelantas y lo hacen de folla pues siempre queda mejor queda más de folla al máximo a ver no ha parecido ver una cosa arriba la caja grande de TNT era la otra grúa y tal vez tenga controles también ¿habrá que tocar una canción? sí algo algo así será no vale a ver sube para arriba lo más alto del mapa lo más alto del mapa efectivamente y en el otro también hay hay un Incan Boncan voy a poner Incan Boncan a ti te maté ya ¿no? vale excelente un día productivo eh uh hola escaleras no se había visto y todo esto porque quería pagar el peaje de los cojones hace media hora voy a subirme a la caja de TNT y a bajar para abajo y a activar ese botón imagino a ver qué pasa si bajo la caja de TNT algo más ¿algo más por aquí abajo que no haya cogido? creo que no vamos para arriba no sé cómo no me di cuenta antes cuando estaba aquí que podía bajar vamos a utilizar el poder seguro que va a ser con tiempo no tenía que haberlo antiguo aún no, no es con tiempo mira ¿puedo subir aquí arriba luego? sí vale voy a abrir estas cosas no es el mejor puente del mundo pero tendrá que valer voy a ah me lleva voy al ginger naranja después voy a activar el otro que luego se me olvida excelente los hacen los hacen retorcidos a aposta bueno vamos a por el ginger naranja al límite aquí sin parar solo por parar para cambiarme de aquí sin parar he descubierto que spameando los mato voy a recuperar mi vida que me importa mucho más que el ginger solo me falta el lila perfecto y a nadie le gusta el lila que puntería tengo yo bueno quería venir a FK de todas formas no, la verdad es que no pero es el único camino que tengo me voy buceando que voy más rápido ahora me falta huevos seguro que eran huevos estoy pensando estoy pensando que hay una parte donde había un cristal que a picotazos no la podía abrir ya verás como tirando huevos se abría me cago en todo no jugaréis nada si es que me hacen unos unos puentes super deficientes la subcontratación está fatal es que cuando pongo la cámara detrás dice una pared y se vuelve loca la cámara ahí al límite madre mía este tío lo tiró vale perfecto volando no sé por qué lo controlo mejor que andando normal vamos para arriba one more time que me parece que había que entrar al barco ya qué bien saltó lo que acabas de ver es por donde se va ahí a dónde o sea el puente no sé el puente era para volver ay me faltan cuatro notas ahí que mejor que no se me olviden este mapa es más fácil de aprenderse por ahora es en altura puedes ver lo que tienes debajo tuyo puedes orientarte mejor que no que no el último mapa el de Halloween me da un poco me pierdo oh puerta parece de bronce suena a bronce pero oye lo rompo con el pico no sé dónde estoy tienen que mirar lo de las termitas en el barco este porque se va a hundir son termitas salamandras gigantes que no tienen sentido ninguno y eso para el casco de la nave no es bueno vida he bajado aquí para coger vida que perderé porque no puedo huir de los mosquitos estos ah no hay un camino ajajá esto creo que esto se veía en la no me gusta esto se veía en la pantalla de inicio vas a girar gira sé que vas a girar gracias un momento espero que esto esté de adorno como te voy a colar un huevo por aquí dentro para hacer algo voy a tirar el huevo por si acaso no parece fácil y sencillo no lo he hecho totalmente de casualidad ahora he activado el botón esto de vez en cuando debería girar más lento ¿no? ¿no? no todo gira voy a ir para uno de los dos lados me da igual cuál esto gira un poco demasiado rápido no paro uff parecía que frenaba un poco de vez en cuando es muerte instantánea se reinicia al morir ups vale eso tiene más sentido ¿eres malo? ¿no?